Metamorfosis, Luis G. Urbina, era un cautivo verso enamorado de una mano de nieve que tenía, la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en la agonía. Y sucedió un día que aquella mano suave de palidez de sirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso, que ya no pudo más el pobre peso, y se escapó. Mas con voluble giro, huyó la mano hasta el confín lejano, y el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro.